¿Qué cosa tan difícil leer los mercados financieros? Cuando nos pasan información en la prensa, en las revistas, en la televisión, siempre decimos, uy, esto está muy complicado, no voy a ser capaz de entender esto. Pero resulta que es un lenguaje que es simple y lo hemos llevado a un nivel de simpleza muy digerible por cualquier persona que esté viendo este video. ¿Qué tal? Yo soy Juan Villegas y con Juan José Arango hemos escrito un libro que se llama Ingresarios que busca llevarlos de cero conocimientos a poder entender la dinámica de los mercados. Si yo no sé nada de esto, lo invito a que conozca un poco más de qué es lo que vamos a hacer en estas próximas semanas, en estos próximos meses, enseñándoles las oportunidades que todos los días nos da el mundo financiero. ¿Cuáles son los cinco hábitos que tiene que tener un inversionista o un trader profesional? Una persona que se quiera desempeñar exitosamente en esta profesión. El primero es planear, saber qué activos voy a seguir, cuáles son las acciones que voy a estar mirando. Si estoy en Colombia, en los Estados Unidos, en Perú, en Chile, en Argentina, hay posibilidad de hacerle un seguimiento muy preciso a cada una de esas acciones. Entonces, planear esa lista de observación y mirarla todos los días o todas las semanas. Número uno, luego ejecutar. Esa planeación dice dónde voy a comprar, cuál es mi objetivo, en qué tendencia va esa acción o por qué la quiero vender. Ese plan tiene que estar reflejado en esa ejecución. Luego que la ejecuto y cierro la posición, sea porque llegó a su objetivo o me pegó un stop de pérdidas, de eso hablaremos más adelante, tengo que empezar a documentar. Toda la información que yo desarrollo o todo mi plan y mi ejecución tiene que estar documentado en lo que nosotros llamamos una bitácora de operaciones. Lo que no se mide, no se gerencia. Luego de documentarlo, lo debo evaluar y medir. Estrategias de medición, dos o indicadores mejor, los que más utilizamos son el laveraje bateo y uno que se llama Profit Factor. No se preocupen de esos nombres tan extraños. Es muy fácil. De 100 operaciones, 50 ganadoras, 50%. Cuando gano, gano 2 dólares. Cuando pierdo, pierdo 1 dólar. Relación ganadoras-perdedoras, 2 a 1. Ejecución, medición, documentación y finalmente mejoramiento. Son cinco hábitos que yo tengo que desarrollar como inversionista, como trader, como alguien que está cuidando su pensión, que está mirándola y que está tomando decisiones cuando la saca de un sector petrolero, lo mete a un sector financiero o sale de los Estados Unidos, entra a Brasil. En fin, de eso vamos a hablar. Así que los invito a que se inscriban a esta serie de videos en donde les vamos a contar mucho más en cómo convertirse en inversionistas profesionales. Gracias. 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 Gracias.